Muy buenas a todos chavales, bienvenidos aquí a un nuevo videito en el canal Hoy estamos reaccionando al álbum de Ernest que ha sacado un álbum con 4 temitas El primer tema que se llama Contigo ya lo tenéis en el canal Pero bueno, venimos con Mete Suicida Un título así un poquito que tú dices estamos locos Pero bueno, ya sabéis, puro flow En cuanto a ti lo reaccionemos pues vamos a ver lo que da de Siel Porque está totalmente loco Desde aquí muchas bendiciones para él y para Puig Que también me apoyan de manera brutal Cada vez que hago una reacción Y de verdad mucho amor para ellos dos que siempre están ahí a fuego Así que nada chavales, me callo 4 meses Si sois nuevo en el canal, queréis ver más reacciones de Ernest, de lo que sea Ya sabéis, suscribiros a fuego y darle un pedazo de like a este videito Y nada, como no, dentro vídeo, vamos allá Esto es un videoclip, ¿vale? Esto es un videoclip de más tonterías La verdad es que Puig no sé cuántos años tiene Creo que tiene los mismos que yo O 18 o algo así Y es increíble, ¿vale? O sea, otro rollo Lo viernes por la noche veo pasar mi vida Algunos congeniamos con pensamientos suicidas La mente hace más daño que una mala caída Por eso para evadirse algunos fuman sativa No, no Lo viernes por la noche veo pasar mi vida Algunos congeniamos con pensamientos suicidas La mente hace más daño que una mala caída Están puto locos, tío, es que no sé Como que tienen demasiado flow Y empiezas con una puta canción, ¿sabes? O sea, que este tío lleva la música A lo mejor cantando en sus barrios, lo que sea tal Lleva cantando pop bastante, ¿no? Por así decirlo Pero que el tío saca un tema Ha dicho, bueno, pues en el primer tema me planto Con tres millones de reproducciones Porque tengo los huevos grandísimos Y nada, pues ahora se nos planta con un álbum Y el álbum, ¿qué pasará? Pues que explotará Y no para de sacar música Y yo, sinceramente, ahora mismo Le hacía la técnica al olipop Todos la conocemos, ¿vale? Impresionante Mira, Puig está por aquí Muchísimas gracias, tío Un besazo, mi hermano Vámonos Ahora sí que sí, chavales Ya no la paro más, lo juro Increíble, tío Lo viernes por la noche Veo pasar mi vida Algunos congeniamos con pensamientos suicidas La mente hace más daño que una mala caída Por eso para evadirse Algunos fuman sativa Niña, permite que me ría Lo mejor que me ha pasado en la vida Fue esa despedida Cerraste una puerta Se abrió otra con salidas Y lo raro de esa mierda Es que la culpa no fue mía Bendiciones pa' mi gente Por lo mío muero Rispas los manitos Que un día se fueron al cielo En mi mente lo guardo Cada día en ellos Mira qué pose, tío Mira qué pose Si parece torero, chavales Mira qué pose Ahora mismo le viene un toro Y se lo come Se lo guardo Cada día en ellos Pienso, pienso Que si estuvieran Todo sería más bello Hay personas que llegan A tu vida Y te la cambian Hay personas que prometen mucho Y luego te fallan Quédate con aquellas Que se queden en la mala racha Que pa' las buenas Hasta el demonio te acompaña Viene fiesta Y un chulo de playa Si hablo mal Siempre es a la cara No eres hombre Si hablas a la espalda Mejor ponte falda El respeto se gana Viene fiesta Y un chulo de playa Si hablo mal Siempre es a la cara No eres hombre Si hablas a la espalda Mejor ponte falda El respeto se gana Y tú Ves pasar el tiempo En un Rolex Pero el tiempo Es limitado Pa' todos Antes Tocaba el balón En un corner Y ahora estoy En mi habita Dándole patas A un porro Sencillamente épico Es sencillamente épico Tío En serio Es sencillamente épico Pa' todos Antes Tocaba el balón En un corner Y ahora estoy En mi habita Dándole patas A un porro Miro pa' atrás Y veo Como ha cambiado Todo Las sonrisas Se transformaron En lloro Desde enanos Con esa muera Codo con codo He estado sin dinero Y nunca me he sentido solo Te lo juro Mi hermano Que si yo triunfo En esto En la vida De nada Te va a faltar No lo dice Ernesto Aquí te lo dice Ernesto Por mi abuela Que nosotros Vamos a triunfar Nunca se me olvidará Ese día En la ciudad Te llamé Y te dije Vamos a robar Cuando me miraste hermano Y me puse a llorar Y tú me abrazaste fuerte Y dijiste No pasa na' Aquella navidad De nunca se me olvidarán La vi en la parada Sabía que algo iba mal Me falló una persona Que nunca me iba a fallar Y una vez que lo dejamos Es cuando volví a empezar Ah Esta es la historia De un chaval Que le fallaron Seguramente Por confiar de más Vendí mi night Pa' comprarle Un G6 de Ralph Lo que no sabía Es que lo nuestro Si va a comprar O sea tiene Imaginaros Lo que le cuesta A estas canciones Porque creo que son de Cora O sea A estas canciones son A ver Tiene la parte de Tío Se está inventando todo O tío Está sacándolo del corazón Yo os lo digo Que no conozco al chaval Pero sé que esto Viene de mucho antes O sea Esto lo saca él del corazón Y lo transmite en las canciones Sinceramente chapo Me quité de mí Pa' dártelo a ti El karma me lo compensó Con un final feliz Escribí cinco Mientras lloraba por ti Después de un mes de mierda Yo volví a sonreír Y aprendí Que las cosas no son como parecen Que lo que no te mata Te hace más fuerte Que las heridas cerradas También escuecen Que las cosas más jodidas Son de las que más se aprende Y aprendí Que las cosas no son como parecen Que lo que no te mata Te hace más fuerte Que las heridas cerradas También escuecen Que las cosas más jodidas Son de las que más se aprende Chapo Chapo O sea Increíble No sé dónde coño Habéis buscado la locación Pero es impresionante Hostia Estáis completamente ido De verdad No tengo nada que decir De este hombre O sea Me parece Espectacular O sea Me parece Espectacular Yo Me quito el sombrero Mucho flow Un tío que se merece Todo lo que le está pasando No voy porque Yo sé que hay mucho Porque es que en el mundo Hay de todo Pero de verdad Lo digo del Cora Un tío que se merece Todo lo que le está pasando Porque ¿Hais visto cómo ha empezado? ¿Vale? O sea Yo realmente lo descubrí Con un vídeo de Instagram Y el hombre Se ponía ahí a rapear en el coche Tal Digo Bueno O sea Lo típico ¿No? Pero luego el hombre Coge y dice Con mis dos cojones Pues voy a sacar la canción completa Pam Palo Pam Palo La siguiente Pam Pam Algunos me pueden gustar más Otras me pueden gustar menos Pero lo que noto Es que lo hace con el corazón Y eso realmente es lo que Motiva a mucha gente Así que nada Enhorabuena Erne Enhorabuena Puig Por este vídeo Clip que Ya te he dicho muchas veces Son películas Y nada Espero que os haya molado también A vosotros la reacción Un like y una suscripción Se agradecen Y nada gente Hasta la próxima Chao